Ya no creo en nada, hasta duro de mí Cierto la confianza, ya no sé qué pensar Dime que no gustas, que no quiero ir a mi fin La torreza en mi celo, que no quiero ir a mi fin Maldito se va a los dedos, que no quiero ir a mi fin Maldita se va, la duda se acabó, que no quiero ir a mi fin Maldito se va, la duda y el perdido que tu amor no ganó Me estoy confundiendo dolor, porque yo no sé por qué estar Dime, dime la verdad Que se engañan en el sol Dime, dime un puñal Dime, dime la verdad Que no pierdo la razón Será porque hay en tu amor Una inseguración Dime, dime la verdad Que se engañan en el sol Que le aprendiera un puñal A la duda de tu amor A la duda de tu amor A la duda de tu amor A la duda de tu amor